Venimos muy entusiasmados con este proyecto que se inició el año pasado en plena pandemia, donde reunía a todos los mariachis del mundo, los mejores mariachis del mundo, que están incluidos en países como Japón, Canadá, Estados Unidos, mismo propio México, Perú, Colombia, y los dos mariachis argentinos. En este caso nos hicimos muy amigos de Mariachi Tequila de Ushuaia. Entonces para esto me comunico con Guillermo para tener una entrevista, para decirle qué necesitaba. Y lo invité a que participe de este video mundial y le comenté que íbamos a hacer un encuentro internacional del mariachi fuera de México. Yo fui 16 veces a México representando al país, y en el año 2000 el presidente Fox y la doctora Rosario Robles, por ser el primer mariachi argentino por pisar tierra mexicana, me nombran embajador cultural de la música mexicana en mi país. Y en ese entonces el presidente de la Ruga me nombró emisario cultural de Argentina en México. Entonces surge esta idea y vimos muy entusiasmados al gobierno de la provincia de Tierra del Fuego el hecho de convocar, dice, nosotros queremos que sea el primer encuentro internacional del mariachi en la historia, que sea en Tierra del Fuego. Entonces a mí realmente se me llenó el alma de alegría porque, bueno, hace unos años atrás quería venir a Ushuaia a tocar y de golpe traer a todos los mariachis del mundo. Para mí es una alegría. Esto coincide que vamos a tener que ponerse de acuerdo, con compromisos y un montón de cosas, en lo cual ya Cultura de México sabe todo esto, y yo me he dedicado a comunicarles. Y realmente hay una, ¿cómo decirte?, un entusiasmo enorme en todo el mundo. Y sería para nosotros un honor traer a todos los mariachis del mundo acá y hacer, bueno, festivales y fiestas. Y, bueno, se llaman encierros de mariachis, donde nuclean, muchos mariachis nuclean a mucha cantidad de gente, distintos lugares, hermosa la ciudad para hacer distintos eventos para la gente mayor, a los niños, geriátricos, espectáculos, gente masiva. ¿Van a tener reunión con la gente del gobierno de la provincia para planificar el evento? Sí, vamos a intentar dialogar con, tenemos precisamente, dialogar con el gobernador. Y la historia es que, bueno, ahora sé que está en Buenos Aires tratando esto de la historia de la pandemia, pero nos va a recibir la Secretaría de Cultura de la provincia de Tierra del Fuego, en la cual vamos a manifestar todas nuestras propuestas. y también empezar a deshilachar todo esto, que es muy complejo, porque es el compromiso de todo el mundo, y en este periodo de pandemia, que pensamos hacerlo el año que viene, pero no sabemos si vamos a poder, pero sí dejar bien firme que el primero va a ser acá en Ushuaia.